Avanza a paso firme el proceso electoral en Oaxaca. Actualmente se trabaja en la capacitación de cerca de 400.000 ciudadanos y ciudadanas que fungirán como funcionarios de casilla, aquellos nacidos entre febrero y marzo, quienes serán instruidos por 1.558 capacitadores o capacitadoras asistente electoral. En este 2018, más de 2.820.000 oaxaqueños participarán en el proceso electoral del 1 de julio. De esta cifra, el 53% son mujeres y el 47% hombres. Informó Edgar Humberto Arias Salva, delegado del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca. Por otra parte, el presupuesto para el INE en este año será el más alto de la historia del país, pues este organismo autónomo recibirá 24.215 millones de pesos para su ejercicio, distribuidos entre prerrogativas para los partidos políticos, el gasto permanente del INE y los costos para la realización de la contienda. De tal manera que tenemos un presupuesto para este año que es el más alto de la historia en el órgano electoral nacional. Son más de 24.215 millones de pesos en total. el presupuesto base permanente para este año de 9.754 millones y las prerrogativas de los partidos políticos ascienden a 6.788 millones de pesos que se distribuyen de acuerdo a la fórmula determinada por la ley entre los nueve partidos políticos nacionales. El gasto del proceso electoral en todo el país es de 7.145 millones de pesos aproximadamente. Con estos recursos el INE tiene que organizar las elecciones federales de presidente de la República, integración del Senado, integración de Cámara de Diputados, pero también la parte que le corresponde en términos del funcionamiento de las mesas directivas de casilla, que son casillas únicas, de 30 elecciones locales, hay nueve de gobernador, múltiples cargos de presidente municipal, en fin, son más de 3.400 cargos en todo el país, entre cargos federales y locales. Aria Salva señaló que el porcentaje de participación ciudadana en los procesos electorales ha ido a la alza en cada contienda, siendo el 2013 el año en el que se registró el menor porcentaje de participación con un 40% y un 59% de abstención. Sin embargo, mencionó que para este 2018 se espera alcanzar una participación ciudadana cercana al 70%, por ello hizo un llamado a la ciudadanía para que se involucre en este proceso electoral. El costo del modelo electoral, nada más por lo que corresponde a la Autoridad Administrativa Nacional, es enorme y esto nos debe de llevar a, como ciudadanos, tomar conciencia que hay un enorme esfuerzo en el país en términos de gasto, en términos de involucramiento ciudadano y pues no hay que desperdiciarlo, por eso hay que participar activamente en las elecciones, ya sea como funcionario de casilla, ya sea como capacitador del INE, sea como representante de partido o votando el próximo primero de julio. Con imágenes de Alfonso Morales y en la información Francisco Márquez, es MVM Televisión.